Era un espectáculo normal, verlo actuar de manera regular Y así fue como la cosa cambió, cuando el silencio lo quedó Tenían que encontrarnos y se querían salvar Sin su presencia todo va a salir mal Ciertos de la simulización, encuentro su brecha en la dimensión ¿Acaso ve su imaginación en la cual desaparecer es la solución? ¡No hay que vivir! ¡Suscríbete al canal! Tengo también mi hogar para no regresar jamás Ahora es tiempo de meditar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video